No se lo grita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Adiós, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal Así que pones a bailar, ni que te pongas freno cuando estés ponen a sudado Amalo y lo pa' sentir tu flow, diseñarte niña pa' la mala tensión Te mantienen tensión sin bajar la presión Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita ¡Vamos a bañarnos en la orillita!